Hay muchos en el área, pero según lo que leímos y lo que vimos en las noticias, al parecer sería en este. Y por acá, en alguna parte de por aquí, fue el mismo. Las estaciones de servicios tuvieron que poner telas gigantes como para tapar lo que los clientes hacían porque nadie sabía quién sería la próxima víctima. Y quién mejor que yo para contarles sobre esta localidad, es donde vivo hace casi cuatro años y aunque no salgo mucho, tuve la oportunidad de conocer muchos lugares de la zona. Washington DC es la capital de Estados Unidos, es donde el gobierno está instalado y millones de personas vienen de visita para conocer la Casa Blanca, que dicho sea de paso, cuando la ven en persona es mucho más pequeña de lo que parece en las fotos, dato extra. Además, está lleno de monumentos y eventos como el 4 de julio, el Día de la Independencia, con fuegos artificiales con vistas al río Potomac y el Cherry Blossom, un evento que se hace cada año que recibe a millones de turistas porque es cuando florecen los árboles de cerezos que fueron un regalo de Japón en 1912 y que actualmente es una de las mayores bellezas turísticas de la ciudad. Aunque Washington DC y sus alrededores no son lugares tan populares como Nueva York o California, puede considerarse una ciudad muy avanzada y con muchas personas trabajando en el gobierno como también en tecnología. Washington DC es considerada la nueva Silicon Valley por la cantidad de empresas tecnológicas que se instalaron en toda la ciudad. Pero vamos a volver unos años atrás, cuando todo esto empezó, exactamente el 2 de octubre del año 2002. A inicios de octubre del año 2002, el 911 recibió un llamado sobre alguien que habría hecho un disparo a los ventanales de una tienda de herramientas llamada Michael's Crafts en Aspen Hill, Maryland. Este primer caso no tuvo ninguna víctima, al comienzo la policía analizó los casquillos, pero era imposible descifrar quién fue porque no había ninguna pista y tampoco testigos. Aunque el lugar estaba lleno de gente, nadie vio de dónde provino el disparo y muchos mencionaron que parecería que venía de la nada. Muchas especulaciones surgieron con este primer hecho, que pudo haber sido alguien que estaba de paso o una persona que quería acertar a alguien en específico que estaba comprando en el local como parte de una venganza o que inclusive podría haber sido de alguna ventana de uno de los edificios que rodeaban el lugar. Como nada pasó, la policía volvió a su rutina normal hasta que unas horas después, en el mismo día, recibieron otro llamado al 911. Un nuevo disparo, pero ahora sí ya había una víctima. Ocurrió en otro local en Shoppers Food Warehouse, que es como un supermercado en una ciudad cercana llamada Wheaton de Maryland. En este segundo incidente, lastimosamente se encontró a la primera víctima. Era un hombre de 55 años llamado James D. Martin, un analista de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica. Él estaba en el estacionamiento del local cuando murió por un disparo. Nuevamente no había testigos ni se supo de dónde provino la bala. Al día siguiente, el 3 de octubre de 2002, el 911, recibe una nueva llamada. En la escena del crimen estaba James L. Buchanan, sin vida luego de un impacto de bala. Él tenía 39 años y era jardinero. En ese momento, él estaba cortando el pasto de un local comercial en Rockville, Maryland. Ya estamos hablando de tres casos con dos víctimas fatales. Aunque las autoridades analizaban un vínculo entre las tres, todavía era muy temprano. Podría ser una coincidencia y más porque los casquillos encontrados en cada lugar no eran iguales y las víctimas tampoco estaban relacionadas. Tampoco hubo testigos, lo que complicaba toda la investigación. En las noticias empezaron a publicar las historias, pero todavía no había un pánico general hasta que empezaron a salir más y más casos que ocurrieron en un lapso de minutos y horas. Luego de que James L. Buchanan haya sido asesinado, ocurrieron cuatro tiroteos más el 3 de octubre de 2002. O sea, en ese día mataron a cinco personas en total, sin vínculos entre ellos, pero ya empezaba a haber un patrón en los casquillos. Así se pudo identificar que se trataba de una o varias personas coordinadas para matar a cualquiera que se encuentren. En ese mismo día murieron Prenkumar Walekar, de 54 años, que era un taxista que estaba cargando gasolina en una estación de servicios de Aspen Hill, en Maryland. Luego la primera mujer, Sara Ramos, de 34 años, asesinada de un disparo en una agencia de correos de la ciudad de Silver Spring, en Maryland. Esta fue la primera vez que hubo testigos. En este caso no fue en un centro comercial, sino que la agencia de correos tenía un edificio independiente, entonces con menos autos. Las personas que estaban ahí pudieron identificar a una van blanca que salió del lugar a toda velocidad luego del disparo. Luego fue el turno de Lori Ann Lewis Rivera, de 25 años, mientras estaba limpiando su vehículo en una estación de servicios Shell, de la ciudad de Kensington. A la noche del 3 de octubre ocurrió el primer asesinato en la capital, en Washington DC, y también fue el primero en ocurrir a la noche, ya que todos los casos anteriores fueron en pleno día. Fue Pascal Charlotte, de 72 años, que estaba haciendo su caminata nocturna. El disparo fue a la altura del pecho, y aunque lo llevaron con vida al hospital, lo declararon muerto tan solo minutos después de llegar a urgencias. Aquí fue cuando empezó el pánico de todas las ciudades. Maryland, por tener la mayoría de los casos, pero como estaba avanzando a Washington DC, personas que vivían ahí y en ciudades aledañas, quedaron preocupadas porque realmente cualquiera podría ser la siguiente víctima. Los investigadores descubrieron que esto era al azar. No había un solo vínculo entre las víctimas. Los familiares corroboraron que cada uno de ellos trabajaba y vivía en zonas completamente diferentes. Además, cuando se trata de un asesino serial, normalmente hay un patrón entre quienes serían sus víctimas. Aquí no había nada de eso. Eran de diferentes edades y géneros, de diferentes estatus sociales. Un loco estaba recorriendo con su automóvil disparando a la gente. Doy una pausa al conteo de víctimas porque, aunque no lo crean, hubo más. Pero por si no lo saben, yo estoy casado aquí en Estados Unidos y mi esposo Rob vivió esta locura en el año 2002. Me contó cosas muy interesantes que no se encuentran en medios. Primero me mencionó que todos estaban atemorizados. Hasta no descubrir quién era el culpable, no iban a estar tranquilos. Rob me contó que la gente que tenía que salir para trabajar o comprar cosas, corría para llegar a los destinos. Todos se estacionaban con la cabeza baja. Salían de los autos corriendo para entrar a las oficinas o supermercados. La mayoría evitaba salir por miedo, las escuelas se cerraron, los restaurantes estaban vacíos, el pánico era general. Fue en ese momento que las estaciones de servicios empezaron a colocar telas que evitaban que la persona o personas que estaban matando a gente puedan ver a los clientes. Esto porque varios de los casos ocurrieron en estaciones de servicios. Me contó que hubo mucha crítica a dueños de empresas porque mientras estos estaban ocultándose en sus casas, no les daban libre a los empleados que podrían ser las próximas en sufrir un disparo. Los medios de comunicación actualizaban los casos y mencionaban que la policía estaba avanzando en la investigación, pero no había todavía un sospechoso arrestado. Cuando me contó todo esto sentí como que era una película de ficción. ¿Se imaginan saber que hay alguien libre disparando a gente y que tengas que ir a la oficina porque te podrían despedir y tener que correr para salvarte? Era una locura. Hasta ahora tenemos 7 disparos de diferentes locaciones con 6 víctimas fatales en 2 a 3 días. El 4 de octubre de 2002, en el estacionamiento de otra tienda de Michael's Crafts, pero de la ciudad de Fredericksburg, una mujer llamada Caroline Sewell, de 43 años, recibió un impacto de bala mientras cargaba bolsas a su maletero. Ella fue la primera en sobrevivir. Estuvo hospitalizada por 10 días hasta que la dieron de alta. Luego de 3 intensos días no hubo más disparos. La gente igual seguía con pánico porque no había un arrestado que era lo que la ciudadanía necesitaba para volver a la normalidad. Hasta que el 7 de octubre ocurrió de nuevo con la primera víctima menor de edad. Él era Iran Brown, de 13 años de edad. Este hecho fue el más confuso de todos por lo que se encontró en el lugar. Iran iba a la escuela todos los días en el bus escolar, pero en ese lunes 7 de octubre lo habían echado del bus porque estaba comiendo dulces. Aunque muchas escuelas estaban cerradas, habían otras que no. Y lo que pasó en este caso fue un poco más alejado, por eso todavía no tenían la alarma de cerrar las escuelas. Se pensaba que toda la situación estaba ocurriendo más hacia el norte, no tanto hacia el sur. Por eso también esta historia, que tiene que ver con Iran de 13 años, ocurrió cuando él estaba yendo a la escuela. Cuando lo habían echado del bus escolar fue a lo de su tía y ella lo llevó a la escuela. Cuando estaban en el estacionamiento de la escuela y él se bajó del auto, cayó al piso. Un disparo en el pecho. El mismo Iran hizo lo posible para subirse de nuevo al vehículo de su tía y fueron a toda velocidad al hospital más cercano mientras la tía llamaba al 911. Le costaba respirar, pero sobrevivió al ataque. Los investigadores encontraron una carta de Tarot en el lugar donde él había caído cuando le dispararon. Esta carta tenía la imagen de la muerte y tenía la frase, llámame Dios. Obviamente este asesino empezaba a dejar señales y las autoridades fueron descubriendo que esto era como un juego para él. Dean Harold Meyers, de 53 años, fue la próxima víctima de este asesino. Ocurrió el 9 de octubre de 2002 mientras estaba cargando gasolina en una estación de servicios en Menaces, Virginia. Una minivan blanca fue vista en la zona. Luego ocurrieron los tres últimos hechos, personas desafortunadas que fueron parte del juego de este maníaco matando a cualquiera que se lo cruce. El 11 de octubre, un empresario llamado Kenneth Bridges, de 53 años, fue asesinado en una estación de servicios de una ruta camino a la ciudad de Fredericksburg. En esta ocasión la policía estaba muy cerca y como ya se hablaba de una minivan blanca, hicieron un rastreo rápido, pero no encontraron nada. El 14 de octubre, en Falls Church, que es la zona donde yo vivo, en un local llamado Home Depot, fue asesinada una mujer llamada Linda Franklin, de 47 años. Ella fue identificada como trabajadora del FBI. Trabajaba en la parte de análisis operacional de inteligencia. Este es el Home Depot que nosotros creemos que es donde ocurrió. Hay muchos en el área, pero según lo que leímos y lo que vimos en las noticias, al parecer sería en este. Pero si no es, bueno, es lo parecido. Y por acá, en alguna parte por aquí, fue el disparo. Aquí pasó algo que luego quedó en la nada y hasta la fecha no hubo respuestas. Cuando fue el disparo, 10 personas se encontraban en una tienda escondiéndose. Varios testigos mencionaron que un hombre estaba con ellos. Era el único que no parecía asustado y estaba hablando por teléfono en todo este tiempo. Él tenía una placa del FBI y jamás fue identificado oficialmente por las autoridades. Ahí entró la versión de que quizás este hombre misterioso estuvo involucrado y ayudaba a los asesinos. Probablemente para que vayan a lugares donde no había policías. Pero como dije, hasta la fecha, este es un misterio que nunca más se comentó en esta historia. Y el último caso que ocurrió fue el 15 de octubre en la ciudad de Ashland. En un restaurante llamado Ponderosa Steakhouse. Donde estaba Jeffrey Hopper de 37 años. Él se encontraba con su esposa Stephanie y estaban en esa ciudad justamente para evitar ser víctimas. Porque quedaba a 128 kilómetros de los lugares donde estaban ocurriendo los disparos. Tuvieron la mala suerte de ser los últimos. Pero lo bueno es que él es una de las pocas víctimas que sobrevivió al ataque. Ya habían pasado 20 días con múltiples asesinatos y unos cuantos que sobrevivieron. Los investigadores armaron un perfil del asesino anónimo que estaba aterrorizando a todos. Se descubrió que el asesino utilizaba un arma de alta distancia. Porque empezaron a llegar más testigos que vieron un auto en las escenas de los tiroteos. O en zonas cercanas andando a alta velocidad. Muchos indicaron que el automóvil estaba a muchos metros. Y que tendría que estar usando un arma potente con visor a distancia. Además un silenciador porque los disparos no se escuchaban muy fuertes. También aseguraron una vez más que todo era al azar. Cualquiera podría ser la próxima víctima. El 21 de octubre la policía rodeó a una van blanca en una estación de servicios en Richmond, Virginia. Arrestaron a dos personas que fueron los principales sospechosos del hecho. Pero al día siguiente, el 22 de octubre, hubo una nueva muerte. El 22 de octubre, un chofer de buses llamado Conrad Johnson, de 35 años, recibió un disparo mientras estaba parado en la puerta abierta del bus. Lastimosamente murió en el hospital, convirtiéndose en la víctima número 10 del asesino. Que ya estaba siendo conocido por los medios como el sniper de DC. Los hombres de la van que habían sido arrestados luego fueron liberados porque pudieron comprobar que ellos no estaban involucrados. Aquí pasó algo que realmente resolvió este caso. Cerca de uno de los asesinatos se encontró una nota en la cual pedían 10 millones de dólares o iban a lastimar a los niños del área. No parecía estar vinculado al hecho de los disparos porque leyeron que en la nota mencionaban un asesinato ocurrido en Alabama, donde personas entraron a robar y mataron a una empleada y a la manager. Como ninguno de los casos de los disparos en DC y en las áreas aledañas no involucraban robos, entonces pensaron que trataba de algo completamente diferente. Este caso de Alabama estaba sin resolver y por las dudas investigaron más a fondo. Encontraron que en ese caso, no resuelto, se había hallado una huella que correspondía a un joven inmigrante de Jamaica que nunca había sido encontrado. Luego, al registrar más a fondo el historial de este joven, descubrieron que estaba muy vinculado a un ciudadano americano que ya tuvo problemas con la ley en el pasado. Lo primero que hicieron fue buscar los datos del vehículo que manejaba. Lo publicaron a la prensa y fue ahí cuando una mujer llamada Whitney Donahue vio el vehículo estacionado, que era un Chevrolet Caprice azul, año 1990, y llamó a la policía. El 24 de octubre, luego de 22 días de terror en parte de la costa este de Estados Unidos, la policía recibió un llamado que los llevó hasta un Chevrolet Caprice azul, año 1990, estacionado en una entrada de descanso para autos en la ruta del condado de Frederick, en Maryland. Ahí estaban dos hombres durmiendo, la policía rodeó el vehículo y arrestaron a John Allen Muhammad, de 41 años, y Lee Boyd Malvo, de tan solo 17 años. Luego de interrogarlos, de encontrar el arma dentro del vehículo, que era un rifle Bushmaster calibre 223, que se caracteriza por su precisión y alta letalidad, y de corroborar que Malvo era el ciudadano jamaiquino buscado por el asesinato en Alabama, se confirmó que ellos fueron los únicos culpables. John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo fueron arrestados, y las autoridades oficialmente avisaron a la ciudadanía que todo el terror había terminado. De a poco la calma llegó a las ciudades del norte de Virginia, de Washington DC, de Maryland. La gente por fin pudo tener un respiro después de 22 días terribles y de mucho miedo. Rob me comentó que era increíble, y que todos estaban alertas y con muchísimo miedo, viendo las noticias todos los días porque las víctimas se acumulaban. Así fue el fin de toda esta historia macabra, que todavía tenía muchas preguntas por responder. Los motivos del asesinato no son muy claros, porque ellos nunca lo confesaron oficialmente. Hay versiones que tienen mucho sentido. John Allen Muhammad en verdad había nacido con el apellido Williams. Luego de haberse alistado al ejército americano por ocho años, se unió a la Nación del Islam, que es un grupo religioso político, de afroamericanos de Estados Unidos que siguen al Islam, y está considerado por las autoridades como un grupo de odio. También se descubrió que John Allen tuvo problemas con su exesposa. Él habría secuestrado a sus hijos en 1999 y los llevó hasta la isla de Antigua. Ahí cometió fraude con tarjetas de crédito y con documentos inmigratorios. En ese momento conoció a un chico llamado Lee Boyd Malvo, nacido en Jamaica, y quien luego fue considerado por el propio John Allen como su hijo adoptivo. En octubre de 2001, John Allen cambió su apellido oficialmente de Williams a Muhammad. Él fue arrestado por el secuestro de sus hijos y en ese momento él había mencionado en el interrogatorio que admiraba a Osama Bin Laden, a Al Qaeda y también que aprobaba los ataques del 11 de septiembre. Cuando él había salido de prisión por estos cargos, llevó a Malvo hasta Estados Unidos y ocurrieron los primeros asesinatos, pero no el de Washington D.C. Cuando pudieron vincular el asesinato en Alabama con los tiroteos de Washington D.C., descubrieron que desde febrero estuvieron disparando a matar en diferentes estados de Estados Unidos. Todo esto se vinculó gracias a esa nota encontrada y luego se corroboró con los casquillos encontrados en Washington D.C. John Allen y Malvo habrían realizado más de 40 disparos en diferentes ciudades de Estados Unidos, aunque las autoridades solo pudieron enlazar directamente 27. La primera víctima habría sido Kenia Nicole Cook, de 21 años, el 16 de febrero de 2002 en Tacoma, Washington State, completamente al otro lado de Washington D.C. La tía de esta mujer asesinada habría sido muy amiga de la ex esposa de John Allen y luego se confirmó que fue la que alentó a la ex esposa para buscar el divorcio. Cuando se descubrió sobre este caso, se analizó una nueva hipótesis. Se pensó que John Allen en verdad tenía una lista de personas a matar en las que estaba Kenia Nicole Cook para hacer sufrir a la tía, quien había aconsejado a la ex esposa sobre el divorcio y también incluía a la ex esposa, que unos meses después se había mudado con sus hijos hacia el área de Maryland. Esta hipótesis además indicaba que John Allen simuló la existencia de un asesino serial matando a varias personas al azar. Así cuando llegue el momento de asesinar a su ex esposa, solo pensarían que fue este asesino serial como para despistar a las autoridades. Él había perdido la custodia de sus hijos y además tenía una orden de restricción que le puso su ex esposa. Esto habría enojado a John Allen y empezó a realizar el plan. Y como era un manipulador, le lavó la cabeza a Malvo, que tan solo tenía 17 años y que además lo consideraba como un padre. Malvo luego en entrevistas desde la cárcel confirmó que se sintió manipulado y que Muhammad le había prometido que iba a armar un grupo que luche en contra de las injusticias en Estados Unidos. Los estudios psiquiátricos confirmaron que ambos asesinos estaban en perfecto estado mental, lo que me hace creer que realmente este fue un plan de venganza. También se descubrió que habrían realizado asesinatos en Arizona, Georgia, Louisiana, Alabama, entre otros. Malvo confesó que el plan tenía que iniciar en Maryland y la zona de Washington, D.C., pero que los otros hechos fueron prácticas y que él fue el asesino de varias de las víctimas. Vamos a algunos detalles de este caso que son muy interesantes. Primero, el vehículo que fue utilizado para asesinar fue transformado en una máquina para matar. Ellos habían sacado la pared que separa el maletero de los asientos traseros. Además, estos asientos bajaban completamente hasta quedar horizontales y habían dos agujeros en el maletero, uno para el rifle y el otro para el visor. Así fue como nadie sospechó porque parecía un auto vacío estacionado mientras que ellos estaban recostados apuntando a gente. Este caso recibió más de 100 mil pistas vía 911, lo que hace que en tan poco tiempo haya sido uno de los casos más controversiales de Estados Unidos. Según personas que conocían a Muhammad y que quisieron llamar al 911 para reportarlo por las dudas, dicen que las llamadas nunca entraban o que simplemente no las tomaban en cuenta, lo que quiere decir que este caso se pudo haber resuelto mucho antes. El delivery de pizza aumentó enormemente en toda la zona porque la gente tenía miedo de salir de sus casas. Las pizzerías aumentaron sus ingresos más que en vacaciones, verano e inclusive en fechas festivas. Malvo contó desde la cárcel que el disparo al menor de edad fue para molestar a la policía porque luego el jefe de la policía, Charles Moose, apareció en televisión llorando porque estaba frustrado y sin muchas pistas. Además acuérdense que en ese incidente se encontró la carta del tarot que además de tener el mensaje Llámame Dios, decía más abajo no lo publiquen en la prensa. Aquí hay especulaciones por parte de los investigadores porque aunque ellos trataron de mantener esta evidencia en secreto, la carta del tarot se filtró y al día siguiente ya estaba en la tapa del Washington Post. Esto según las autoridades lastimó al caso porque ellos creían que si la policía no lo filtraba iban a dejar de asesinar por el hecho de que los estaban manipulando. Al filtrarse los asesinatos siguieron. Esto no lo confirmó ni negó Malvo. Otro dato muy interesante es que el 3 de octubre, un día después de iniciarse todo esto, un policía de tránsito detuvo al Chevrolet Caprice por una falta leve de tránsito. Pero como en ese momento la policía estaba buscando una van blanca, no los detuvieron. Al final fueron a juicio y John Allen Mohamed fue condenado a muerte y ejecutado por inyección letal el 10 de noviembre de 2009. En el caso de Malvo recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Espero que hayan entendido, esta historia fue complicada en todo sentido pero muy impactante y de mi parte, a mi parecer, más todavía porque ocurrió exactamente en donde yo vivo. Como saben no hay una razón clara de por qué realizaron estos asesinatos. Yo creo que sí fue una venganza a la ex esposa y fingieron ser asesinos seriales para que no los descubrieran. Pero por otra parte creo también que ellos lo estaban disfrutando. Más con las declaraciones de Malvo de cuando dispararon al menor de edad. Dicho sea de paso, la ex esposa no está entre las víctimas y se cree que iban a matar a unas cuantas personas más antes de asesinarla a ella. Díganme lo que opinan sobre este caso aquí abajo en los comentarios y nosotros nos encontramos en la próxima historia. Díganme lo que nos encontramos en la próxima historia.